todas las participantes aquí y ya abren las compuertas y están en carrera So Kid Insider en los primeros 100 metros a la delantera por un cuerpo Lagordia afuera al segundo lugar a medio cuerpo Annalise Dene al tercero, dos más atrás No Unstreet el último lugar a unos cinco cuerpos es de New York King, cuando van al poste de los 700 So Kid Insider domina por medio cuerpo sigue presionando Lagordia afuera en el segundo a tres cuerpos Annalise Dene se mantiene en el tercer lugar en el poste de los 500 Lagordia ataca afuera y pasa a la delantera cuando van a los 400 finales Lagordia un cuerpo al frente para la segunda posición ahora saliendo So Kid Insider a la parte de afuera cuatro cuerpos más atrás en el tercero Annalise Dene aquí en los 200 metros finales Lagordia se despega con cuatro cuerpos So Kid Insider se defiende en el segundo de Annalise Dene aquí en los 50 finales sigue Lagordia dominando y ganó por dos cuerpos para el segundo fotografía ahí entre So Kid Insider y Annalise Dene en el cuarto lugar en el cuarto lugar la última posición para New York Chick la última posición para Sud испыт en el tercero lugar el tercero lugar y te похá shod 800 cada music sale a los primeros y así aquí en el tercero lugar